A las 4 de la mañana del pasado 29 de septiembre, ocho integrantes de la Fuerza Aérea salieron con una misión, velar por la seguridad de los colombianos. Los ocho integrantes emprendieron un viaje con un destino humanitario, haciendo honor a su patria, pero sin saber que no regresarían a casa. Quiero manifestar mi profundo pesar por la pérdida de nuestros ocho tripulantes del helicóptero Huey 2 de matrícula FAC 4441, compuesta por cuatro hombres y cuatro mujeres, quienes de manera heroica entregaron su vida en el cumplimiento de una misión de evacuación aeromédica humanitaria. Los hechos sucedieron en la vereda Garavato, municipio de Cumaribo, en el departamento de Bichada, dejando un saldo trágico de ocho militares muertos. El departamento del Quindío también está de luto, pues uno de los integrantes del helicóptero, identificado como Luis Fernando Montoya Ospina, técnico cuarto de la Fuerza Aérea de Quimbaya, Quindío, también fue víctima del fatal accidente. Lamentamos profundamente esta situación de una persona tan joven que apenas estaba empezando a vivir, y es un llamado que le hacemos incluso al gobierno nacional con mucho respeto, y es que esas aeronaves tienen que tener un mantenimiento, tienen que hacerle un seguimiento completo, los recursos para esto no deben recortarse. Este terrible evento ha dejado un luto en la región de Bichada y ha resaltado los riesgos que enfrentan los militares en misiones humanitarias.